Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar la función de fuentes desconocidas de tu Galaxy A12, ok? Quizás estás queriendo descargar e instalar alguna aplicación fuera de la Play Store y las fuentes desconocidas no te dejan instalar o descargar o lo que sea, vale? Entonces os enseñaré cómo activar, para esto vamos a venir en ajustes o configuración de tu Galaxy vamos a buscar ahora la opción de aplicaciones, vale? Vamos a buscar aquí aplicaciones, aquí dentro le haremos clic en estos tres puntitos, vale? Y le damos clic en acceso especial, ahora venimos hacia abajo hasta encontrar, instalar app desconocidas, ok? Y ahora vas a buscar por dónde estás descargando o quieres instalar, por qué navegador has descargado o estás intentando instalar, por qué navegador de internet o por qué sitio de estos Por ejemplo, si has descargado, estás intentando descargar o instalar que lo has hecho por el Cromer entrarás en el Cromer y activarás la opción de permitir desde esta fuente, vale? Que sería permitir fuentes desconocidas desde el navegador de internet, vale? Entonces si es por aquí, activas, bueno, por defecto queda todo desactivado entonces tendrías que entrar a cada uno de ellos y activar, ok? O simplemente entrar en el que te interesa si has descargado y estás intentando instalar por el Cromer solo hace falta entrar por aquí y permitido, todo lo demás está no permitido Y bueno chavales, este ha sido el tutorial, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial